A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cada vez que nos encontramos con la Palabra de Dios, somos invitados a recibir ese mensaje con un corazón abierto. Ese mensaje que hoy Jesús nos da a través del Evangelio de Juan y nos dice, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Qué lindo quedarnos en esas palabras y así poder interiorizar ese amor con el cual Dios nos ha amado. Ese mismo amor que procede del Padre y del Hijo sabemos que es el Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones por medio del bautismo. Y así entonces somos llamados a amarnos con ese amor que Dios nos ha amado. Estamos en el capítulo 15, versículos del 9 al 11 de Juan. Y en el versículo 12 nos dice, Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el amor con el cual estamos llamados a amarnos. Un amor que evidentemente no tiene medidas en el sentido de una entrega total. Así es como Jesús nos amó. Un amor que implica sacrificio, que implica renuncia, que implica entrega, que implica perdón, que implica darnos, salir de nosotros mismos. Estas palabras del Evangelio de hoy tal vez en la cultura de hoy nos rechinan un poco. Si cumplen mis mandamientos, la palabra mandamiento, la palabra ley, hoy en día en que queremos leyes que nos amparen para hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Son un poco contraculturales, ¿no? Pero es claro el Evangelio. El Evangelio nos dice, si cumplen mis mandamientos, es decir, mi voluntad, la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre en definitiva lo que tenemos es la vida. Así también Dios dio a Moisés las leyes, ¿no? Los diez mandamientos, para que encuentren la vida, no como prohibiciones, sino para que encuentren el camino que lleva la vida. Así entonces, hoy Jesús nos da su mandamiento. Amense los unos a los otros. Ojalá que podamos vivir en este amor, invocando a ese Espíritu de Dios, el Espíritu del amor que viene a nuestros corazones, para que cada uno de nosotros en su lugar podamos entregarnos cada día en bien de nuestros hermanos. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!